¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel. Hoy vamos a hacer un coctel exquisito, delicioso, que se llama Polvo de Medianoche. Ya se van a dar cuenta de este llamativo nombre. ¿Por qué? Para los nuevos suscriptores, gracias por suscribirse y bienvenidos a esta cuadrilla de cocteleros. Ustedes me han pedido mucho un video que otra vez tenga fuego. Están obsesionados con el fuego, así que hoy voy a presentarles otro coctel con fuego. El Polvo de Medianoche. Y para esto, ¿qué necesitamos? Una copa martinera o copa tipo cóctel o martini. Una coctelera mini, esta nos va a ayudar para quemarnos. Licor de café, vodka y tequila, un tequila que se ve bien fuerte. Canela en polvo, por esto su nombre. Por último, mecheros. De este cóctel realmente no hay mucha historia, por esto es otro capítulo de No Clásicos. Bueno, interrumpo este video para recomendarte activar la campanita de notificaciones, ya que cualquier día puede que esté subiendo algún video. Además, nunca dejes de estar conectado todos los viernes a este canal, Chornibartender. Y ahora sí, vamos a escuchar la preparación del cóctel. Para empezar a prepararlo, vamos a apagar la luz. Este cóctel se sirve por partes iguales. Es decir, vamos a servir una onza de nuestro licor de café, una onza de vodka y una onza de tequila. Necesitaremos nuestro paño para no quemarnos. Además, acuerdan que en el anterior video hay que sostenerla muy bien para que no se nos caiga. Y vamos a calentar, no mentira, vamos a servirlo primero. Vamos a servir una onza, vamos a usar nuestro jigue, licor de café, vodka. Pueden usar cualquier vodka, es a gusto y a preferencia. De tequila. Ahora sí, vamos a encenderlo. Puede demorar un poco en encender, pero pues también es cuestión del mechero que tengan, ¿eh? Está un poco demorado realmente. Pero bueno, puedes aprovechar ese tiempo para suscribirte si no lo has hecho y recordar que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Puede ser expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. Como les dije, puede que se demore un poco en encender, pero ya cuando prende, no lo apagas con nadie. Miren, si se dan cuenta. Lo vamos revolviendo un poco. Este cóctel se sirve prendido con el fuego. Vamos a servir ya nuestro cóctel. Y asegúrense de que cuando lo vayan a tomar, esté apagado. Tengan mucho cuidado. Y así queda ya nuestro polvo de medianoche. Es un cóctel que la verdad, regularmente se toma en temporadas de invierno o en diciembre. Para nosotros, también para esta temporada de otoño e invierno. Pero como en Colombia se dice, desde septiembre se siente diciembre. Así que a celebrarlo y a tomarlo en familia. ¡Salud! Y hasta acá el final de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartirlo, darle like, bueno, y todas esas cosas. Que hacerse el polvo de medianoche y que nunca falten los buenos cócteles. ¡Chao! Agregamos nuestra canela en polvo. Ya cuando tiene fue gusto. Caliente. ¡Chao! Agregamos nuestra canela en polvo. ¡Gracias!